El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil durante el pasado año ha podido esclarecer 1.100 ilícitos penales y ha identificado a 53 personas desaparecidas o restos de cadáver. Asimismo, desde su creación se han detectado más de 89.000 marcadores positivos o coincidencias de perfiles genéticos obtenidos en asuntos pertenecientes a Guardia Civil. El Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil nació en 1983, convirtiéndose en el Servicio de Criminalística en 2001. Gracias al estudio del ADN, la Guardia Civil ha tenido en sus manos una herramienta fundamental para la lucha contra la banda terrorista ETA o DAES, así como la resolución de casos que han tenido gran repercusión social, como el homicidio de Eva Blanco, con la reciente identificación del autor cuando el caso estaba a punto de prescribir. Por otro lado, el estudio del ADN ha sido de gran utilidad para la identificación de cadáveres o restos cadavéricos, como consecuencia de una desaparición o en casos de catástrofes con víctimas múltiples, como por ejemplo la identificación de los restos cadavéricos del accidente aéreo de Spaner, ocurrido el 20 de agosto de 2008.